Hola, buenos días. Te traemos un devocional más y este devocional lleva por nombre Dios está presente. Leemos de el libro de segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice así. Un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella lo persuadió a que comiera. Y sucedía que siempre que pasaba, entraba allí a comer. Y ella dijo a su marido, ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño pocento alto, con paredes, y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y cuando venga a nosotros, se podrá retirar allí. Vemos en la palabra cuando Eliseo le pide una doble porción a Elías, lo que sucede en su vida. Vemos que pasa milagro tras milagro en la vida de Eliseo. Vemos como Dios lo usa y como la vida de Eliseo trae gloria a Dios a través de sus acciones. La reputación de Eliseo era tan estelar, que vemos cuando pasa por este lugar, por Sunem, se encuentra esta mujer que lo invita a pasar a su hogar y a comer. La mujer le dice a su marido, ¿sabes qué? Hay que construir un cuarto para este hombre de Dios, para que él cada vez que pase por aquí, él pueda descansar ahí. Aquí podemos ver qué tan grande era la generosidad de esta mujer. Y a causa de esta grande generosidad que ella tuvo, Dios decide recompensarla con un hijo. Ella no podía tener hijos. Sabemos que en esos tiempos eso era visto como algo malo. Era visto como alguien despreciado, tal vez, traía deshonra. Entonces Eliseo le dice a ella, Dios te va a quitar esa vergüenza, te va a quitar esa deshonra y te va a bendecir dentro de un año con un hijo. Ella lo veía como algo imposible, pero dentro del tiempo de un año sucedió lo que Eliseo dijo. Ella tuvo un hijo. Podría ser una historia bonita, ¿verdad? Que terminar aquí una mujer que no podía tener hijos demuestra su generosidad y Dios le da la recompensa con un hijo. Pero esta historia bonita muy pronto se convierte en una pesadilla porque este niño muere. Este niño muere. Y esta mujer no se queda con los brazos cruzados, sino que ella corre en búsqueda del hombre de Dios, corre en búsqueda de Eliseo. Ella trae a Eliseo a su hogar, Eliseo ora por el niño y el niño vuelve a cobrar vida. Dios le permite vivir de nuevo. Entonces vemos, vemos, la verdad, sub y baja la historia, ¿verdad? Que vemos la vida de esta mujer que, muy muy probable, ella tenía anhelos, tenía deseos de tener un hijo, probablemente perdiendo la esperanza de tener hijos al llegar a un hombre de Dios, dejarle saber que va a tener un hijo. Ella duda. Es algo imposible para ella. Pero sucede. Nace el niño. Ella ama al niño, pero al poco tiempo muere. Y Dios interviene. Regresa al niño a la vida. Y de esta manera Dios recibe toda la gloria. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de esta historia? ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida de esto? Bueno, en primer lugar podemos ver que la generosidad puede traer bendición a nuestra vida. Si nosotros sabemos administrar y sabemos manejar las cosas que Dios nos ha dado, Él puede bendecir nuestras vidas para que de igual manera nosotros podamos bendecir a nuestros hermanos y podamos bendecir a los que se encuentran alrededor nuestro. Segundo lugar, a veces las cosas que deseamos pueden traer dolor en nuestra vida. Vemos el ejemplo de esta mujer que ya deseaba tener un hijo y cuando lo tuvo, lo perdió. Pero es importante que aprendamos a no poner en primer lugar las cosas que deseamos. Si las obtienes, no lo pongas en primer lugar, sino que siempre mantengamos en primer lugar a Dios en nuestra vida. Tercero, Dios puede transformar tu dolor o tu tragedia en gozo. Vemos esta mujer de nuevo que su hijo muere, pero ella no se queda con los brazos cruzados, sino que corre a la persona que ella sabía que podía solucionar su dolor. Entonces, de igual manera, nosotros podemos y debemos correr a Dios. No porque Él es como un genio de la lámpara que va a solucionar todos nuestros problemas, sino que eso es lo que debemos de hacer. Él es Dios. Tenemos que siempre correr hacia Él y sabemos que si a Él le place, Él puede transformar ese dolor en gozo. Y en último lugar, cuando pases por el dolor, cuando pases por una tragedia, no te alejes de Dios y no te alejes de tu iglesia. Muchas personas a veces solamente deciden ir a la iglesia o buscar de Dios cuando tienen necesidad de algo, cuando están pasando por algún tiempo difícil. De igual manera, hay muchos que deciden alejarse de Dios porque no les concede una petición o no les contesta una oración. Nosotros debemos de traerle honra y gloria a Dios a pesar de lo que pasa en nuestras vidas porque Él es Dios. Entonces, a través de todo esto, a través de cualquier cosa que estés pasando en tu vida o que vayas a pasar, si tú estás en Cristo, puedes tener la certeza y la seguridad de que Dios estará presente. Él estará contigo en las buenas y en las malas. Bueno, espero que tengas un día bendecido y nos vemos la próxima semana.